Eso es pura máscara. Eres un seductor. Sabes que por primera vez en mi vida lo estoy seduciendo. Te estoy cortejando, Andréa Obregón. Y créeme lo que te voy a decir. Toda mi vida quise encontrar a una mujer como tú. Me equivoco o a ti te gusta Andréa Obregón. ¿Cómo te sientes? Bien, pero necesito estar tranquila. Las mujeres en tu estado son muy sensibles. Y últimamente has estado sometida a presiones muy fuertes. Leonardo. ¿Tú de verdad me quisiste alguna vez? Te lo pregunto porque en nombre de esos momentos en los que yo creí en ti te pido que por favor tengas un poquito más de respeto por mi bebé. Por este niño tan inocente a todo este mundo de intrigas y rencores en el que estamos viviendo. Te entiendo. ¿Sabes? Yo todavía me niego a creer que seas ese hombre tan soberbio que aparenta ser. Algo me dice que que te pusiste una máscara y ahora no sabes cómo quitarte la enzima. se te olvidó cómo querer. Dejaste atrás la ternura, el respeto, la confianza y ya no sabes qué camino tuve para encontrarla. Gracias. Ya empezó a llover Sí Aquí está el hombre, Ramón Bracho ¡Epa, le acelerado! ¡Mano! ¡Dario Antonetti! ¡Dario Antonetti! ¿Cómo está usted? ¡Qué posinverse! ¡Estaba perdido! ¡Mamá, que te había echado pique! ¡Las ocupaciones! Bonito el carro, ¿no? Pero si te vamos, ¿no? Porque este palo de agua... Sí ¿Está la orden, es mío? Ya, bueno, está bien Mire, Vale ¿Tú no te acuerdas de aquella vez que estábamos en la cruciada? Echando pique ¿Te acuerdas de aquella vez? Aquella noche, claro En la cruciada Sí, sí Los palos de agua ¡Leonardo! Vengo perdido y algo aturdido Vengo midiendo y susurrando Un gran asalto a tu sonrisa ¡Aquí había sido un gran asalto a tu sonrisa! ¡Los pastoriadores están en la cruciada! ¡Los pastoriadores estáeja podiendo, Gracias por ver el video